Y nuevamente, me presenta, hermanito de Amazónico, el de Redly Producciones, mi técnico de sonido, Víctor Tepanta, hombre de sentimiento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese gran machuaru canto, aya a miña caramura, anto dije, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! ¡Ese gran machuaru canto, aya a miña caramura, anto dije, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! ¡Ese gran machuaru canto, aya no vi, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! Edwin, baila, 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 baila. Y Saludito, a las renitas también. Marlene, Lidia, escúchalo bien. ¡Ese gran machuaru canto, aya a miña caramura, anto dije, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! ¡Ese gran machuaru canto, aya a miña caramura, anto dije, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! ¡Ese gran machuaru canto, aya no vi, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! Saludo, al locutor, boi de la nai, Víctor Tiu, Humberto, pongale sentimiento. ¡Ese gran machuaru canto, aya no vi, wahoyahí, aya no vi, wahoyahí! Saludamos, a Yañan Kunza, Jaime Chim, Chirom Arasta, Ramo Chim, Andurk Tahu. ¡Ahí nos vamos!